Hola, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a continuar haciendo nuestro sitio web y vamos a abrir nuestra terminal para abrir el proyecto vamos a poner la ruta vamos a esperar a que cargue el proyecto aquí es como se va viendo entonces vamos a continuar aquí porque se ve chiquito pero yo lo puedo hacer más largo y vamos a continuar, este lo cerramos y en esta parte en el archivo de clan vamos a colocar una a lo mejor aquí abajo vamos a colocar una directiva de columna esta columna va a tener una de tres en aparatos pequeños de tres igual vamos a colocar un before que diga client y va a ser any in client vamos a también poner una case la clave única que es si posteriormente abajo vamos a colocar una vicar dentro de ella vamos a colocar una clase que sea mx8 y la profundidad vamos a colocar un max quiz de ancho de 375 después vamos a colocar una directiva de imagen, y a esta le vamos a poner un height de 250, una class de mx4 y un src que diga client.img, vale, pero voy a subir, posteriormente vamos a crear una vicar, pero para el item, este, este, va a tener una class, mtn4, y dentro de este vamos a crear una vicar, pero para el client.title, y aquí vamos a ponerle un class y va a ser testCenter, y aquí vamos a hacer una interpolación, que va a ser client.title, vamos a ver como se ve, ahí esta, sale, ay pero no me gusta este fondo ni este, lo voy a modificar, el grey, voy a poner aquí, a ver, voy a poner background, no, ahora vamos a poner, vamos a crear un estilo, vamos a poner background color, vamos a irnos al grey, y aquí, vámonos a bajar la intensidad, listo, vamos a cortear, y vamos a pegar acá, ahí esta, a ver si se me gusta, y vamos a cambiar el purple, vamos a ponerle un, color, que color será, puede ser un pink, pero no pink, tiene un poco más claro, bueno, tal vez un poco más fuerte, me voy a poner algo más rápido, y aquí, ya lo puedo un poco, acá, y aquí, ya lo puedo interceptar, y aquí, ya lo puedo tomar, acá, ahora vamos a poner, y ahí esta, y aquí, ya está, y aquí, ya lo puedo y aquí, ya lo puedo contar, aquí, ya está, y ahí está, Vale. No sé. No sé. Ahí está. Y bueno, ahora vamos al siguiente, este título, y vámonos a hacer lo que es de la bio. Entonces vamos a hacer un vicar text. Y abajo de... Abajo de ahí te importa, esto está en el título. Entonces aquí vamos a hacer un vicar, pero de tipo text. Y dentro de este vamos a colocar un div. A este div le vamos a poner una clase, que sea text center. Y aquí abacito vamos a colocar una interpolación para poner client, pero punto de en la bio. Después vamos aquí adentro igual del text. Vamos a crear un vrow. Una fila, vamos a crear una fila. Y en esta fila vamos a crear aquí un align. Este align pues va a ser centrado, pero también va a tener una clase. Que esto va a ser como en donde se va a posicionar el elemento. Y van a ser estas medidas. Vamos a utilizar un v-rating. Y bueno, aquí vamos a, de una vez a configurarlo, vamos a ponerle un model value. Que igual sean de las estrellitas, sea de 4.5, que es su color. Que sea amber o índigo. No. Mejor que sea, sí, índigo. Una density, que sea compacto. Vamos a poner un half, increments, para ver cuánto hay incrementando de mitades. Red only, para que no lo puedan evitar. Un size. Que sea small y listo. Vamos a poner de una vez un spacer. Que este nos va a ayudar mucho a separar los elementos. Y este lo vamos a dejar simplemente ahí, ¿vale? Entonces, ya tenemos aquí el spacer. Ahora, aparte del spacer que ya hicimos. Vamos a colocar ahora el precio. Aquí abajito. Entonces vamos a crear un div. Y será un div. Sí, un div. Y dentro de este div. Vamos a colocar alguna. Vamos a ponerle text. Igual que sea gray. En sm4. Y puse ya en la interpolación. Que sería client.price. Y vamos a ver cómo se ve. Me va gustando, ¿no? Como el cambio de cada uno de estos elementos. Vale, voy a revisar si hicimos bien códigos. Si no hay nada que no seamos. Si me haya como confundido o equivocado. Y bueno. Ahora, nos vamos a ir otra vez al navbar. No, al home. Perdón. En donde estamos creando a nuestros elementos. Aquí el último que hicimos fue el client. En el call. Vamos a crear ahora otra columna aquí. Abajo del big call. Esta va a ser otra big call. Pero esta. Vamos a colocarle otra vez calls. Este va a ser de 12. El sm. Va a ser igual de 12. Ok. Vamos a poner la class. Que va a ser mt. N10. Uy. A ver. Posteriormente ahí dentro vamos a crear un vrow. Y dentro. Ay. Perdón. Y en el vrow. Vamos a crear lo siguiente. Vamos a crear otra vez un big call. Y en este caso. Aquí adentro vamos a poner igual calls. Igual va a ser 12. Y sm. Tamaño small. Igual 12. Vale. Y dentro de este. Pues vamos a crear una big call. Que va a tener una class. De mi x auto. Como las que hemos creado. My. T12. Y pb. De cuando será. De 4 igual. Y vamos a crear un max. Y un max. Duy. Que sea de 3. 75. Ok. Y dentro de este. Ahora creemos un vrow. Ay. Es así. Un vrow. Y este vrow. Que va a tener. Va a tener dentro. Un vcall. Y este vcall. Va a tener igual calls. D12. D12. Y sm. D12 igual. Vale. Y dentro de este. Ahora sí vamos a crear un v. Card. Items. Items. Ajá. Y este v. Item. Va a tener. Una class. Que diga mt. D10. Vale. Y vamos a guardar. Obviamente. Hay una pareja. Aquí va. Ahí vamos. Poco a poco. Pero vamos avanzando. Bien. Y después de que creamos. Este. Eh. 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 Vamos a crear. Aquí adentro. Un v. Que será. V. Card. De una vez. El. Titus. Y vamos a meterle. Aquí de una vez. Una clase. Que sea. De texto centrado. Y. Sería. Reloj. Reloj. Inteligen. Interigen. Interigen. Sale. Y nos salimos del título. Y. Pues de una vez nos salimos. Igual del. Del item. Y aquí abajito. Vamos a crear un v. Card. Pero ahora va a ser de tipo text. Y en este. Vamos a crear. Aquí adentro un div. Y dentro de ese div. Eh. Vamos a crear una clase. Esta clase igual va a tener un text center. Centrado. Y aquí vamos a ponerle. Grandes. Grandes. Aparatos. 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 De electricidad. Vamos a inventar algo. Y vamos a salirnos del div. Y vamos a crear. Otro div. Pero. Este div va a tener una clase. Igual. Eh. E. Enter. Y dentro de este vamos a crear un botón. Es. V. V. T. N. Y este botón va a ser de color. Pink. Recuerden que hasta el final. Le. Color. Sí. Hasta el final le modifico. Porque queda luego. Lo vamos a poner a comprar de nuevo. Pero vamos a bajarlo. Listo. Vamos a ver cómo va esto. Ahí va muy bien. Y ahora acá abajito. Vamos a guardar esto. Posteriormente aquí. Vamos a crear. Otra. Columna. Y esta columna. Va a llevar. Aquí. Un call. Es igual va a ser de 12. Un SM. Igual va a ser de 12. Recordemos que estamos. Haciendo uno de 12. Y vamos a utilizar. Un D. IMG. ¿Vale? Este IMG va a llevar un alto. Estaba establecido. Va a ser de 250. Una clase. Un class. MX-4. Y un SRC. Que voy a tomarlo. Desde. Acá. El public. Voy a ponerle. Ahí. Aquí. IMG. Slash. IMG. Slash. 5. Punto. P. N. Lo guardamos. Ok. Y aquí lo junto. Ah no. Aquí. IMG3 que no existe a ver si es IMG3.png a ver imagen por qué no me quiero agarrar o simplemente vamos a colocar public public ok no pero si debo de tener imagen imagen flash lo voy a volver a cerrar y abrir porque si debe de estar esta imagen aquí la tengo imagen y es como lo he manejado acá bueno eso es en JPG pero está por ejemplo en client no lo voy a volver a terminar cd biotech web y npm no 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 vamos a quitar vale bueno vamos a dejarlo así vale posteriormente afuera de aquí vamos a crear otro que va a ser del folder este de acá este de acá lo vamos a escribir folder super ok y lo vamos a colocar acá arriba import poder y aquí está poder vale luego pues vámonos al folder y hay que crear su script el template y aquí vamos a colocar V folder y dentro de este vamos a crear una vicar vale esta vicar pues va a tener obviamente varios elementos y el primero va a ser que sea flat que sea tile y que sea en la que tenga una clase que sea width text vamos a ponerla así una bpy de 12 y una dpx de 5 también que tenga un width un width del 100% y un color blue vamos a poner blue posteriormente vamos a crear aquí una directiva vrow y esta va a tener una directiva vcall normalmente así la las ponemos este igual va a tener calls va a ser de 12 aquí vamos a ponerle al script igual export default y ahorita le metemos vale de 12 va a tener x extra small de 12 igual y para medianos de 12 igual me pende para este chicos bueno mejor de 6 y para medianos de 4 y una clase aquí vamos a poner un pam de 16 vale y luego aquí vamos a crear un div y vamos a crear una clase esta clase vamos a poner que tenga que sea un textenter así simple y ya que tiene pues el textenter pues vamos a crear un span que es como de una de una línea va a ser este va a ser este y hay que colocar un strong strong este strong va a tener health y bueno ya fuera del div vamos a crear una vicar pero esta vicar va a ser de tipo texto y bueno que va a contener aquí vamos a editarle de una vez vamos a meterle una clase que tenga un mt-2 y aquí el primero le metimos un bit ¿no? a este también hay que crear una clase ¿por qué no? igual que sea de textenter y aquí estamos muy contentos de tenerlo por aquí listo ok vamos a crear aquí otra directiva de columna y esta hay que también ponerle unos elementos igual que tenga cols de 12 txs igual que tenga de unos 12 sm que sea de unos 6 y un md que sea de unos vale entonces ahí va bueno ahorita todavía no se nota pero lo anterior ahí va vale ahora está o o bo o 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 Vamos a copiar este y vamos a pegar acá. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí para que no se haga más largo. Cualquier cosa déjenos abajitos sus comentarios, dudas, preguntas y vamos a seguir avanzando más en el siguiente video. Ya me lo terminamos, ya falta menos, pero pues vamos muy bien. Muchas gracias por ver este video, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video, ¿vale? Compártanlo, denle me gusta y que tengan un excelente día, tarde o noche. Bye.